Música Pues hoy celebramos el Día Mundial sin Tabaco y bueno, pues un año más salimos a la calle para concienciar a la gente de la importancia que es evitar estar en contacto con las sustancias del tabaco. El consumo del tabaco es una de las principales causas de muerte en España y a nivel mundial. Sigue alrededor del 1% de todos los casos de cáncer que son provocados por el consumo de tabaco. Luego, pues mira, desde el 2006 la asociación promueve todos los hábitos que tienen que ver con la erradicación del consumo de tabaco y participó en la campaña de la Ley de Protección Antitabacos apoyando la erradicación del consumo de tabaco en los lugares cerrados, en los lugares públicos, en los colegios, en los centros de salud y tal. Y a partir del 2021, en el 2021, pues se dio inicio al proyecto de espacios sin humo y entonces, pues a nivel nacional se han conseguido ya unos 300 espacios libres del humo de tabaco y en Benavente tenemos que hoy precisamente hemos inaugurado uno en la Plaza Virgen de la Vega. Hemos inaugurado el segundo porque el primero ya está inaugurado del año pasado en el Parque de Soledad González. Y a nivel comarcal, pues también tenemos en los pueblos que se han firmado convenios en Villalpando, en Santa Colomba de las Carabias y en Milles de la Polvorosa, donde han establecido unos espacios libres de humo. El objetivo que tenemos hoy en día es concienciar a la gente para que se unan a nuestro apoyo a una asociación, la Asociación de No Fumadores, ORG, que promueven eso, la creación de más espacios libres del humo de tabaco y bajar la influencia o disminuir la influencia de los nuevos dispositivos que están saliendo que la gente se piensa que son inocos y de inocos no tienen nada porque tienen unos componentes en su líquido que llevan que al calentarse, que son, por ejemplo, la glicerina, la nicotina, la glicerina al calentarse genera unos vapores con unas sustancias que son tóxicas y cancerígenas, que son formaldehídos y acroleínas, por ejemplo. Y la gente se piensa que son sustancias inocuas y de inocuas no tienen nada. Y por eso hoy estamos en la calle concienciando a la gente de que se unan a nuestra petición y para conseguir en el 2030 conseguir la primera generación libre de tabaco. Es decir, que en el 2030 la gente que cumpla 18 años queremos que sea una generación que no haya probado el tabaco en su vida. Ese es nuestro objetivo. Entonces, bueno, pues aquí estamos. A ver si entre todos conseguimos bajar el consumo de tabaco. Sí, mira, la recogida de firmas la cogemos hoy presencialmente, pero también a través de la plataforma esta de 3W no fumadores o RG se puede firmar también online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!